Yo siempre juego, he venido los domingos pero no he inaugurado, pero yo siempre juego acá a correr. ¿Cómo se llama y cómo está sucediendo? Jorge Luis Rodas y me siento muy bien en el parque. Mi nombre es Edi Jari Ramírez, yo vivía en el Rosario y me vine para la labor, me pasaron. Estoy en quinto grado y le mando muchas gracias al presidente Juan Orlando por este parque. Este parque yo sé que tuvo que gastar bastante, gracias.